El conocido chef internacional e integrante del programa Recomiendo Chile de Canal 13, Miquel Zulueta, fue el responsable de protagonizar la primera actividad de la nueva versión de Osorno a Fuego Lento, que cada año organiza la Universidad Técnica Profesional de Chile, INACAP, y la Municipalidad de Osorno. Acompañado de alumnos de la carrera de Gastronomía de esta Casa de Estudios Superiores, reunió a numerosos vecinos de la ciudad que pasaban por Plaza de Armas, donde se montó todos los equipos para dar una clase de cocina y elaborar un rico plato nacional con el cocimiento de una cola de buey. Ahí, el cocinero chileno destacó los esfuerzos que hace Osorno para hacer un evento que ya es reconocido en todo el país. Hoy estoy feliz de estar acá en Osorno, una ciudad que me encanta, y efectivamente vengo en el marco de Osorno a Fuego Lento, vengo a colaborar, a aportar un poquito con lo que yo sé hacer, que es cocinar, y qué mejor con los productos que hay acá, que hay cosas que son alucinantes, buenas carnes, buenos productos de recolección, buenos lácteos, es un lugar que me encanta. ¿Hoy día qué fue lo que preparaste? Hoy día hicimos un caldo de cola de buey con cola de buey, con unos tortellini de ricotta con espinaca, nueces y hongos. Este plato fue hecho con las historias que ha recogido en su recorrido por el país, dijo Zulueta, el que también destacó la amplia variedad de productos que tiene la provincia de Osorno para elaborar guisos del más alto nivel. Yo creo que tenemos la suerte de que Chile entero es un país que cada una de sus regiones tiene su identidad, tiene sus productos que son espectaculares, pero aquí en Osorno en particular tenemos muy buenos productos de recolección, tenemos frutos silvestres, hongos, buenos lácteos, queso y muy buena carne, o sea, Osorno es una ciudad redondita gastronómicamente donde se puede crear y hacer muchas cosas, aparte de toda esta gastronomía tradicional que tiene. Este jueves habrá nuevamente en Plaza de Armas de Osorno, desde las 12.30 horas Cocina en Vivo, ahora a cargo de los chefs Alejandro Norambuena y Jorge Ojeda, mientras que desde las 15 horas se llevará a cabo el seminario Tradiciones y Recetas del Campo Osorno a Fuego Lento 2019 en la sede INACAP de calle Renesoriano de Osorno.